Hola, buenos días y buenas tardes a todos. Quería hacer este video para todos los amigos que tengo en Gran Canaria, italiano y canario, españoles, venezuelano, colombiano. Quería hacer este video para explicar más o menos cómo es la situación aquí en Italia. Ahora mismo estamos pasando un momento bastante chungo, porque empezó todo este virus hace un mes y aquí al principio toda la gente se lo pasaba normal, ¿sabes? En plan, simplemente una gripe, no va a pasar nada, vamos a estar todo bien y seguramente no hay ningún problema de gesto. Y haciendo esto, al principio mucha gente, sin respetar la regla impuesta del gobierno, empezó, empezó, siguió normalmente haciendo sus cosas, yendo a restaurantes y bares y a fiestas, manifestaciones. Y eso peoró mucho, porque ahora mismo estamos en una situación que estamos todos cerrados en la casa, no podemos salir, si salimos podemos salir solo para hacer compra de comida o por la farmacia y tenemos que salir con una declaración impuesta con un papel que dice nosotros estamos saliendo de nuestra casa para hacer esto, solo por necesidades. Lo que yo quería decir simplemente en este video es que ayer me llegaron mensajes de Gran Canaria y vi que también ahí en Gran Canaria hay casos de coronavirus. Y el gobierno de Gran Canaria ha decidido suspender el carnaval y yo lo veo como una cosa muy buena y hay que respetarla. Vi también muchos comentarios de gente diciendo ¡Ay, hijos de puta, no pueden quitar el carnaval! ¿Por qué? Por eso y por lo otro, por nuestro divertimiento, por muchas cosas. Chicos, yo lo que hizo el gobierno de Gran Canaria para mí es lo mejor que podía hacer porque también nosotros aquí en Italia al principio, sí, no pasa nada, salimos y tal, no sé qué y ahora estamos en una situación que toda Italia tiene un montón de enfermos, un montón de gente cerrada en los hospitales, los hospitales no tienen puestos para los enfermos, no tienen cama, no tienen nada, entonces estamos en una situación muy, muy, muy seria, muy grave. Así que lo único que puedo decirle yo, por mi parte, es respetar la regla e intentar no estar en sitio con mucha gente, además que Gran Canaria es una isla, como toda la isla canaria, donde hay muchos turistas y eso, claro, este virus se pasa por persona en persona. Y hay casos también de gente que tenía este virus hace 27 días y no se había dado cuenta que lo tenía porque es un virus que al principio no te da ningún problema, no te sientes bien, normal, pero después de un tiempo te das cuenta que tiene este virus y explota y además tú has podido estar con mucha gente y le ha pasado este virus y ni ha estado dado cuenta. Entonces lo único que puedo decir, chicos, tener cuidado, tener de verdad cuidado, porque al final aquí nosotros al principio haciendo así, más si no pasa nada, no pasa nada, ahora estamos en una situación de verdad, y repito, de verdad, muy grave. Así que nada, un beso a todos y nada, este video, a ver si da un par de vueltitas por ahí y todo el mundo se da cuenta. A ver, no hay que tener miedo de eso, ¿vale? No hay que, como están haciendo aquí en Italia, mucha gente está saliendo a la calle como loco y en los supermercados vaciando todo y volviéndose loco, eso no, ¿vale? Aquí en Italia ahora mismo tenemos comida bastante para todo el mundo y entonces no hay que volverse locos, pero hay que tener cuidado. Así que de Italia es todo, un beso y un abrazo a todos mis amigos y a todos los canarios que te quiero mucho y nada más. Adiós y tener cuidado. Un beso.